Muy buenos días, miércoles 8 de septiembre, si te llamas Nuria Estusanto, lanza a cabo en uno y es el día mundial de todo hoy, de la alfabetización, del periodista, de la fisioterapia, del cooperante y de la fibrosis quística, ¿vale? Por cierto, parece que hay un medicamento llamado Castrio, aprobado ya en 13 países porque funciona, pero en España se están pasando la súplica tanto de médicos como de pacientes de aprobarlo por el forro. Te lo digo porque si eres el encargado de aprobar esas cositas, saca un hueco y hazlo, hostia, que es que no te cuesta nada, si es que es una firma y le vas a dar la vida. Y también es el día de Extremadura, ¿vale? Te lo digo por si llamas a una tienda y no te cogen. Por lo demás, si empiezan la universidad, han aprobado la nueva ley de convivencia universitaria, donde según qué novatadas y el plagio podrían ser motivo de expulsión. En 2002, dos bebés fueron intercambiadas en un hospital de Logroño sin querer, o sea, en la incubadora donde ponía A, metieron A B y en la DBA A y, pues, a la mierda todo. En México han despenalizado el aborto y anoche tuvieron un terremoto de 7,1 y Afganistán ya tiene gobierno y, ops, sorpresa, no hay mujeres. Y de ministro de Interior han puesto a uno que está buscado por el FBI. Y en dinero virtual, ayer el Bitcoin cayó un 13% por el tema de que lo han legalizado en El Salvador, pero bueno, que el Bitcoin es el dragón can de las monedas, tampoco te sorprendas. La selección masculina de fútbol esta noche tiene un partido que necesita ganar sí o sí, Carlos Alcaraz se tuvo que retirar del usope por un problema en el adductor y, en patinaje artístico, Pau García se proclamó campeón de Europa, señor. Si te gusta mucho el arte, recuerda que mañana empieza el Weekend Gallery en Madrid, que es una feria de arte contemporáneo. Si te gusta leer el libro Leña Menuda de Marta Barrio ganó el premio Tusquets de novela 2021, César Gélida mañana saca un nuevo libro, Astillas en la piel. Una escritora llamada Sally Rooney lo está reventando en Reino Unido con su nuevo libro llamado Como si fuera Navidad. Si te mola Led Zeppelin ya tienes el teaser de documental disponible. Y si te mola el heavy, un grupo llamado Infamia saca un nuevo disco hoy, Crisálida se llama. En ciencia, unos investigadores han descubierto un lípido en las meninges, que es clave para que los vasos sanguíneos de tu cerebro vayan bien, porque elimina sustancias perjudiciales y rollo el chorrito de lejía que echas en las tuberías de la cocina, para que aquello no se atasque, pero en el coco. En videojuegos, hoy es la actualización 13.2 de PUBG con pistolas y coches nuevos. En eSports, ayer hubo jornada de la EU Masters y tanto Ucam Sports como Movistar Raiders, como Giants, como Fnatic se han metido en cuartos de final, o sea que ole por todos. El tiempo hoy se está muy bien, no te voy a engañar. El horoscopo dice que prestes desde ya mucha atención porque podrías escuchar pronto algo interesante. Si no sabes qué comer, hazte el uvina al vapor. La respuesta a la adivinanza fue la mora. La de hoy, negra simiente, tostada al carbón, potente aliciente, energía marrón, que es, y poco más. Bueno, si te interesan las cosas del cerebro, que sepas que en 2017 yo estuve ingresado 15 días porque me dio un brote psicótico, y desde hoy ya puedes reservar el libro donde te cuento de qué va eso, de volverse loco. Tienes el enlace para poder reservarlo desde ya justo en mi bio, te lo he dejado ahí ordenadito. Y hasta aquí el informativo, os quiero muchísimo a hacer cosas. ¿Hado tiempo? Sí, ha dado tiempo. Os quiero. Echadle un ojo al libro.